Hola amigos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a un nuevo resumen del Gran Premio de Checo Pérez. Estamos, como siempre, junto a Manolo, de Fórmula 1 News Latam. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, Mateo, ¿qué tal? Bueno, ahora te voy a contar cómo me siento, pero bien, 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 digo, lo importante era sumar, se logró, entonces vamos, te cedo ahí el micrófono, Mateo. Bueno, a momento de hoy, o sea, ahora que estamos grabando, pasó una hora desde que terminó la carrera, Checo Pérez finalizó en la cuarta posición, se está analizando una posible infracción de Carlos Sainz por no respetar banderas amarillas, también a Checo, así que los resultados pueden cambiar, pero bueno, el resultado provisional de momento es un cuarto puesto de Checo Pérez. Sin más, arranquemos con el análisis. Yo creo que lo ideal es empezar arrancando con la clasificación, ¿no? Sí, no. Bueno, ayer fue un día muy, muy, muy feliz para todos, digo, los mexicanos, los latinoamericanos que también apoyan a Checo, por supuesto tú, Mateo. Este, y te voy a describir muy rápido, sinceramente, para ir poco a poquito, se veía en la, en la Quali 1 y en la Quali 2, tuviste a, a los Ferrari fuerte. Este, y parecía que, bueno, otra vez no íbamos a quedar por ahí entre el top 5, que es un buen resultado, pero ya nos habíamos estado acostumbrando, sin embargo, bueno, al final vimos que Leclerc venía volando con sectores pintados en morado, y nadie me esperaba, güey, ni yo esperaba, la verdad, este, que Checo fuera a lograr la pole, que fue algo que ya se le debía a él, ya, ya, ya lo merecía realmente, este, y todos lo deseábamos mucho. Pero bueno, se logró, fue feliz, yo casi lloro, la verdad, grité como loco, pero padrísimo. ¿Tú cómo lo viviste, Mateo? Bueno, sí, eso te iba a decir, fue una, una Quali bastante intensa, los cuatro pilotos, tanto los dos de Red Bull como los dos de Ferrari, peleando mano a mano toda la clasificación, y, y en Q3 era como que íbamos a ver, ¿no? El, el piloto que se va a poner los tres sectores juntos, se iba a llevar la pole, y, y siempre es como que a Checo, la, es como que le falta ese, ese, ese suerte ahí para, para, para juntar todo, y bueno, y nos sorprendió con un vueltón tremendo, y logró la primer pole de, de su carrera, algo, 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 algo totalmente imaginable, y, y le ganó a Verstappen, obviamente, le sacó más, casi un cuarto de décis, de, de segundo, así que la verdad que fue una Quali muy, muy emocionante. Sí, digo, nadie lo esperaba, este, incluso Leclerc por ahí también se vio sorprendido, y fue muy, muy emocionante, digo, lo viví al máximo, mucha gente en el Twitter, eh, donde estaba yo muy al pendiente, estábamos súper emocionados ahí, gritando y todo, eh, publicando muchas cosas padres, y, bueno, eh, al final, era algo que él necesitaba también obtener, y vaya que, eh, le va a, esto le va a venir bien, ¿verdad? Le va a venir bien, hoy te vamos a hablar de la carrera, pero bueno, al final de cuentas, también suma, ¿verdad? Que tenga su primera pole, y ya se quite encima esos fantasmas, como por ahí dicen, pero bueno, este, al final se, se consiguió en la Quali. Sí, fue, fue eso, ¿no? Que la pole la consiguió por sus propios méritos, ¿no? No fue ni suerte, ni banderas rojas, no, nada, fue, simplemente hizo la vuelta más rápida, y se lo llevó por puro mérito. El tema es ese, ¿no? Que después, para el día siguiente, tenía que ver si aguantaba el ritmo del Ferrari, que a priori parecía que era más rápido, y bueno, hoy, hoy hace un rato lo vimos, ¿no? Que el Ferrari era, todavía es un poquito más, más rápido que, que el Red Bull, creo que también en la alargada, que fue el otro punto clave, salió muy bien, Checo, salió, hizo una muy buena alargada, una muy buena salida, y mantuvo un gran gap con Leclerc, de dos segundos, dos, tres segundos, como que iba variando, pero Leclerc no se terminaba de acercar. Sí, digo, la alargada, realmente fue muy, muy buena, yo creo que se sumó un poquito, no una muy buena alargada de Leclerc, fue lo que yo, más o menos, pude concluir, porque sí se le vio una ventaja al momento del arranque, este, que supo mantener muy bien Checo, que es la primera vez que lo hace, bueno, fue algo similar, ¿no? En Baku, también con, con esa bandera roja, pero, se mantuvo, se mantuvo bien, como tú dices, a dos segundos, un poquito más, un poquito menos, y hasta la vuelta 20 va, pareciera que todo estaba bajo control, no se veía como una amenaza a los Ferrari, mucho menos Sainz, y Max, obviamente, venía empujando, pero, bueno. En la vuelta 20 ocurrió la tragedia, ¿no? Sí, fue la vuelta 20 o por ahí, Checo venía, creo que en un margen de 1,5 segundos sobre Leclerc, que, eso sí, venía perdiendo ritmo Checo, y estaban pensando ya en la estrategia, a ver si el undercut, el overcut o qué, pero Sainz venía muy lejos, venía como a 6, 7 segundos, y Checo lo mandan a boxes, lo mandan a boxes, y algo que a muchos por ahí ahora, con todo el quilombo que pasó después, se les pasó, pero Checo salió atrás de Russell, salió, creo que a un segundo atrás de Russell, dos segundos atrás de Russell, y eso también es una cagada por parte de la estrategia, porque lo condicionó, porque tenía el tráfico adelante, y Leclerc podría haber hecho una vuelta limpia, y hacerle luego, ¿verdad? Sí, inesperado, ¿verdad? Por ahí se escuchaban los radios de Ferrari, que estaban buscando meter a Leclerc primero, por eso todo el mundo dice que fue por ahí un, pues, no sé, una jugada, una mala jugada, sin embargo, al final sí, pues ya al final sí le repercutió a Checo, no es nada nuevo, lo sabes tú Mateo, ¿no? De repente tenemos ahí algunas cuestiones de la estrategia que incluso han obligado a perder los podios, y bueno, al final de cuentas es un resultado en equipo, también hay que verlo de esa forma, pero nos deja ese sabor de boca todavía un poquito amargo, pero bueno, yo confío de que es la segunda fecha, pero sí. Sí, esa entrada a Boxes, y después el safety car, fue donde, híjoles, ahí fue un poco de mala suerte, ¿no? La Tifi, nada nuevo, vaya que le gusta meterle emoción a las carreras, pero ahora le tocó la mala suerte a Checo. Sí, la Tifi a veces te da, a veces te quita, en Abu Dhabi le dio el Mundial a Red Bull, y esta vez perjudicó la posible victoria de Checo, justo rompió, se la pegó contra la pared, justo cuando Checo había salido de Boxes ni siquiera, mientras estaba parando, y salió un virtual safety car, que después terminó en un safety car, y básicamente le regaló la posición, no solo a Leclerc, sino también a Verstappen y a Sainz, y le regaló el podio a Sainz, porque el ritmo que tenía era muy inferior, y después, una vez terminó ese safety car, la carrera Checo era otra, se veía que estaba diferente, también dijo que tenía algunos problemas de agarre, de balance, y no se pudo llegar a acercar a Sainz. Se llevó a estar en el DRS al final, pero la carrera desde ahí, desde el safety car, fue muy monótona, y salvo las peleas que tuvimos con Leclerc, Verstappen, de parte de Checo es como que, nada, llegó a marcar un par de vueltas rápidas y demás, pero cuando se acercaba Sainz, después volvió a ir para atrás. Y como dices, se estaba acercando, por ahí en las últimas vueltas, yo pensé que a lo mejor pudiera entrar en zona de DRS con Sainz, pero bueno, al final pareciera que no, Sainz también apretó, ¿no? Apretó ahí un poquito, por órdenes del equipo, y bueno, mantuvo esa distancia todavía de los dos segundos, dos segundos y medio. Sin embargo, bueno, yo creo que fue buena carrera al final. Lo que te decía, justo cuando Checo estaba más cerca de Sainz, salió una bandera amarilla en el primer sector, por una colisión entre Strolli y algo, y cuando el piloto tiene que aflojar, ahora después de la carrera salió la telemetría, y Sainz le sacó en el primer sector, donde había banderas amarillas, cinco décimas a Checo, que es mucho, entonces, por eso ahora se está analizando, a ver si se le tiene que aplicar alguna sanción al español o no. Entonces ahí también esa diferencia que tenía Sainz con Checo, que era poquita, se agrandó bastante con el problema este de las banderas amarillas, y bueno, se está analizando a ver si se le da esa tercera posición a Checo o no. Que la verdad es que le vendría muy bien, porque después de no sumar puntos en Bahrein, más la victoria que se perdió acá, era por lo menos un podio para la moral vendría bien. Claro, sí, digo, por ahí en la transmisión buscaba a ver si la penalización se marcaba inmediato, para ver si él podía subir al podio, pero bueno, no sucedió así. Y vamos a ver si ahorita en el transcurso del día sale la notificación ahí de la FIA, a ver si sí ocurre o no ocurre lo de la sanción. Pero bueno, los puntos a esto iba, Mateo, los puntos era lo más importante, yo creo. La victoria obviamente la queríamos muchos de los fans, pero los puntos es lo que yo creo que ahorita es lo más importante, tener puntos tanto de Max como de Checo, que el equipo de Red Bull otra vez vaya levantando y no deje ventaja con los Ferrari que, híjoles, Checo en Bahrein realmente, pues como tú viste, también iba en una cuarta posición, abandona a Max, él tenía el tercer puesto asegurado por un buen performance que tuvo y ahorita era lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que él está sólido, ahorita se ve muy sólido y esperemos que en Australia repita este buen rendimiento. Bueno, como para terminar, ¿qué nota le pondrías al Gran Premio de Checo? Paréntesis rápido, paréntesis rápido, digo, esto es un resultado de equipo al final, pero Checo lo ha hecho magníficamente en Bahrein, aquí también. El anterior fue el auto, ahora fue la estrategia y la mala suerte ahí con la Tiffy, pero yo le pongo un 8-5, yo creo. Un 8-5, un 9, un 9, Mateo, perdóname, un 9. Bueno, sí, la quali fue un 10 porque hizo la pole, desde ese punto está bien, y la carrera, el primer stint fue bueno, y después en el segundo vimos como que no se le pudo terminar de acercar a Sainz, ya sea por problemas o por, no sé, falta de ritmo, moral, lo que quieras. Yo le pondría, en Bahrein le puse un 8, un 7-5-8, yo ahora para Arabia Saudita le pongo un 8-5, le pongo un 8-5, creo que hizo mejor, no tanto en la carrera, porque la carrera fue muy parecida, muy parecida a la que tuvo en Bahrein, porque se quedó ahí atrás de Sainz, más que nada al final, así que yo voy con un 8-5. Muy bien, digo, al final sí, el sábado fue excelente, y bueno, hoy por ahí hubo un poco de poca fortuna, pero bueno, ya, yo creo que el próximo Gran Premio, el 10 de abril, va a ser en Australia, y vamos a ver qué tal, ¿no? Qué tal están los Red Bull ahí, pero la batalla me gusta, me gusta el Ferrari contra el Red Bull. Así es, nos veremos dentro de dos semanas, para repasar el Gran Premio de Australia, veremos si Red Bull y Ferrari siguen igual, dicen que Mercedes va a tener actualizaciones, veremos si les sirve para volver a la punta, y bueno, nada, espero que les haya gustado el video a todos, gracias Manolo por acompañarnos nuevamente, y nos vemos en el próximo video, un saludo a todos, chau chau. Cuídense.